¿Qué tal mis inteligentes digitales? Hoy estamos aquí padeciendo un poquito de frío, pero en la lucha como siempre para compartir conocimiento. Vamos a aprender a migrar un dominio de GoDaddy a Google Domains. ¡Comenzamos! Bien, como primer punto vamos a abrir una ventana del explorador. Estamos utilizando Opera GX, un explorador bastante visual. Y nos vamos a dirigir primero a GoDaddy, porque tenemos que preparar el dominio para hacer la migración. Como de costumbre, pues yo googleo y ingreso a mi cuenta. Ok, digamos que te va a dirigir a esta pantalla. Yo le voy a dar clic en iniciar sesión. Iniciar sesión. Voy a escribir mi nombre de usuario y mi contraseña o mi número de usuario o número de cliente y mi contraseña. Le voy a dar iniciar sesión y podemos ver que yo ya estoy logueado. Yo voy a migrar este dominio a Google Domains. Ok, dirán ustedes, bueno, ¿por qué está sacando GoDaddy a Google Domains? Estuvimos analizando varias características del servicio y realmente, tanto por costos, disponibilidad y pues que es Google, decidimos sacar de GoDaddy algunos dominios que teníamos todavía ahí rezagados y mandarlos directamente a nuestro administrador de Google. Bien, una vez que estoy aquí, nos dirigimos al área de dominios dando clic sobre el mismo dominio. Si a ti no te aparece, pues únicamente le tienes que dar clic aquí abajo en administrar. Ok, yo en este caso le voy a dar aquí en dominios. Me dice que ya está a punto de vencer. De hecho, el 2 de enero vence. Yo lo voy a, como primer punto, desbloquear. Es decir, que aquí abajo me dice el bloqueo evita cambios no autorizados, incluida transferencia a otro registrador. Como nosotros vamos a transferir el dominio, pues obviamente lo tengo que desbloquear, sino no va a proceder el cambio. Le voy a dar editar y lo voy a desactivar. De esta forma yo ya pues estoy habilitando o digamos quitándole el seguro al dominio para que yo lo pueda cambiar de proveedor de dominios. Muy bien. Una vez hecho esto, nos vamos a dirigir a transferir al dominio fuera de GoDaddy. Aquí está abajo la opción. Le vamos a dar clic y podemos observar que me dice. Tal vez no tengas que hacer la transferencia, bla, 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 bla. Aquí me está dando puntos para que yo me quede en GoDaddy. Sin embargo, yo ya estoy seguro. Le voy a dar continuar con la transferencia. Aquí me muestra el código de autorización. Le voy a dar clic y me va a desplegar el código de autorización. Ustedes no lo ven porque lo tengo sombreado, pero pues aquí está un código que yo voy a copiar al portapapeles. Aquí dando clic y ya lo tengo listo para iniciar el proceso. Una vez hecho esto, me dirijo al área de dominios Google. Ok, yo así lo googleo siempre y podemos observar que me aparece la primera opción Google Domains. Le voy a dar clic. Voy a acceder. Una vez que cargue la pantalla, te va a aparecer algo como esto. Si tú ya tienes algún dominio o si no tienes ningún dominio, te va a aparecer algo como esto. En mi caso, yo me voy a dirigir al área de transferencia. Ok, me dice introduce el nombre que quieras transferir. Recuerden, yo me dirigí aquí a transferencia y aquí voy a ponerle el nombre del dominio, que en este caso es dip.com.mx, le voy a dar control C y le voy a dar control B. Podemos ver que el costo de transferir es de 360 pesos. Ok, si ustedes se dan cuenta, la renovación, vamos a GoDaddy. Esto fue uno de los motivos por el cual yo decidí migrar. La renovación por un año de este dominio es de 500 pesos, 499.99, o sea, 500 pesos. Ok, esto no incluye los impuestos. Es decir, que a esto le tenemos que sumar el 16 por ciento. Aquí el costo es de 360 pesos. Es decir, que me estoy ahorrando pues una buena cantidad. Además de tener la certeza de que Google va a gestionar de ahora en adelante con su seguridad mi dominio y con sus aplicaciones. Además de que el dominio lo voy a poder estar utilizando con Workplace, con diferentes herramientas que Google pone a mi favor. Entonces, una por costos, otro por estabilidad y otro por las herramientas que Google me brinda. Ok, no les estoy mintiendo. Esta es la fecha de hoy. Estamos a 29 de diciembre. Esto es lo que me cuesta un .com.mx renovarlo en Google GoDaddy. Y esto es lo que me cuesta en Google Domains. Ok, aquí voy a introducir el código de autorización que previamente copié hace un momento. Le voy a dar pegar. Le voy a dar continuar. Me dice que todo está correcto. En mi caso, yo voy a conservar mis servidores. Si tu dominio es nuevo y no tienes un servidor, pues puedes utilizar estos que te proporciona Google. Si no, pues si ya es una página que ya está construida, que solamente estás migrando lo que es el dominio, pues te recomiendo que dejes la opción de conservar mis servidores. Le vamos a dar continuar. Aquí me dice que la protección de privacidad está desactivada. La renovación automática está activada. No quiero que se renueve. Quiero que constantemente me esté recordando que tengo que renovar porque este dominio es de uno de nuestros empresarios. Me dice que si la siguiente renovación es el 1 de noviembre del 2022. Esto es aclaro que esto era una duda básica que muchos empresarios me ha preguntado. Quiero decir que si yo ya tengo mi dominio acá y lo migro hacia otro lado, pues cuando vence te dan un año más de vigencia. Es decir, digamos de cuenta que ya lo estás renovando en automático también en el nuevo proveedor. Por eso, pues también no es una pérdida porque pues ya estás haciendo la renovación por un año más de tu dominio. Ok, le vamos a dar en continuar. Yo en mi caso voy a utilizar el método de pago que ya tengo dado de alta. Si ustedes tienen un código proporcional, si no tienen ningún ningún método de pago, aquí tienes que darle clic en añadir tarjeta. Yo ya tengo mi tarjeta. Le voy a dar comprar. Y como pueden ver, ya la transferencia está en curso. Bien, una vez que estamos ya en este proceso que ves que aquí dice la transferencia en curso. GoDaddy te manda un correo al propietario del dominio, o sea, al registrador, al que está. Al dueño de esta cuenta le manda básicamente un correo de autorización. Es decir, diciéndole oye, alguien está intentando transferir tu dominio. Eres tú. Acepta el proceso de esta forma. Ok, entonces le vamos a dar aquí en nuestra cuenta Gmail de registrante. Me dice vuelve a verificar los detalles de tu transferencia de dominio. Aquí ya me está mandando que uno, que quite la protección del código. Es decir, me avisa de todo. Dos, que verifique mis detalles de transferencia. Yo le voy a dar clic aquí. Inicia sesión en tu cuenta. Me voy a dirigir al área de mis productos. Una vez que esté en mis productos, le voy a dar clic en administrar todo. Me va a aparecer aquí, pues esta tabla. Estando aquí, le voy a dar clic en dominios. Transferencias. Le voy a dar aquí en este cuadrito. Le vamos a dar todas las transferencias salientes. Y me va a aparecer de inmediato el dominio. Ok, yo lo voy a seleccionar. Y le voy a dar clic en aceptar transferencias. Si nosotros no hacemos este proceso extra, no se va a finalizar el proceso de transferencia. Le vamos a dar aceptar transferencia. Aquí podemos observar que me está diciendo transferencia a la exterior exitosa. Puede demorar 15 minutos. Para que vean que es un proceso rápido. No tienes que esperar tanto para la migración. Ok. Aquí me dice que la transferencia de dominio se ha completado y de inmediato, en ocasiones muy rápido, ya en la plataforma Google de Domains, se actualiza el estado y se pasa aquí abajo como pues ya establecido como un dominio de Google. De Google de Domains, la transferencia no dura más de 24 horas. Es un proceso fácil, un poquito laborioso, sencillo, pero pues muy seguro. Espero les haya servido este video. Recuerda, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Feliz año a todos! ¡Feliz año a todos!